soporte nutricional en la enfermedad kobe 19 uno de los problemas que siempre uno se hace la pregunta es qué alimentos se deben o no se deben consumir durante una enfermedad el día de hoy vamos a aprender sobre el soporte nutricional que debemos considerar en la enfermedad kobe 19 bueno hola con todos quien los salud es el doctor luis antonio pagora camargo les doy la bienvenida a uno de los vídeos que venimos publicando de manera frecuente estos vídeos tienen la finalidad de poder compartir información médica de importancia en diferentes temas sobre todo ahora centrados en información con respecto a la pandemia que enfrenta el mundo la enfermedad kobe 19 tenemos la oportunidad de publicar más de 70 vídeos con distintos temas de salud y sobre todo la convicción de que estos vídeos han podido y están ayudando a miles de personas así que los invitamos a que puedan ver los vídeos que se encuentran tanto en facebook como youtube estamos publicando los vídeos de manera simultánea de manera diaria a partir de las 8 de la noche en la fanpage doctor luis antonio pagora camargo hemos creado una comunidad que se llama hablando de salud con el doctor luis pagora camargo y también tenemos los canales en youtube tenemos el canal principal que ya el mismo nombre y el canal secundario que se llama hablando de salud con autor esta cosa si usted está en otras redes sociales como instagram y sobre todo como twitter nos puede acompañar en la cuenta arroba de ere y un abajo luis pagora bueno el día de hoy vamos a hablar un tema de vital importancia y es muy importante porque porque muchas veces nosotros no tenemos conocimiento de las necesidades alimenticias nutricionales que requiere nuestro cuerpo y es un punto que nosotros debemos aprender y muchas veces alimentos que deberían consumirse y hay otros alimentos que no deberían consumirse y el objetivo del vídeo de hoy es entender cuáles son las medidas de soporte nutricional que debemos tomar en cuenta en la enfermedad como 19 hemos tenido la oportunidad de publicar a lo largo de esta semana algunos vídeos que han sido de utilidad empezamos con un vídeo que hablaba sobre qué alimentos evitar en enfermedad como 19 donde tuvimos la oportunidad de mencionar sobre todo alimentos como pescado mariscos carne de cerdo y lo que es cítricos donde debíamos evitarlos dado la tendencia o la posibilidad de respuestas hiper alérgicas las cuales podrían complicar la enfermedad como 19 enfermedad que no sólo se debe a la invasión viral sino también a la respuesta inmunitaria sobre agregada lo que causa un estado de hiper inflamación y es este estado el que termina lamentablemente complicando a muchos pacientes entonces entendimos de que hay ciertos alimentos que debían evitarse tuvimos la oportunidad también de hablar sobre lo que es suplementos vitamínicos hablábamos sobre todo de la vitamina c y la vitamina d los cuales se han demostrado que son muy útiles fortaleciendo el sistema inmunitario y finalmente también hablábamos sobre lo que es el zinc un oligolomento esencial e importante que se ha mostrado que tiene efectos con respecto a infecciones virales hablamos sobre todo como lo que es hepatitis c el vih lo que es la parte del sars el día de hoy vamos a aprender lo que es el soporte nutricional y para eso nos vamos a basar en un artículo publicado este año junio 2020 en la revista medicina esta revista es muy importante y como ustedes ven en pantalla el artículo menciona nutricional support in coronavirus 29 indices en otras palabras soporte nutricional en la enfermedad kobe 19 el trabajo es un trabajo bastante interesante la metodología fue hacer una revisión en la literatura de estudios que hablaban sobre términos de búsqueda coronavirus dieta nutrición y lo más importante que se pudo notar es de que los trabajos iban relacionados a lo que es la neumonía adquirida en la comunidad y sobre todo cuáles sean los elementos que uno requería con respecto al soporte nutricional como entenderemos al hablar de soporte nutricional hablamos sobre lo que es los aportes tanto en los distintos elementos que del cuerpo humano y hablamos por ejemplo como en pantalla sobre qué son los aportes enterales o para enterales de calorías proteínas electrolitos vitaminas minerales oligoelementos y líquidos es muy importante entender que cuando nosotros hablamos de soporte nutricional hablamos sobre brindar a nuestro organismo todos estos elementos que son necesarios cada uno de estos elementos mencionados tienen una función en particular y nosotros debemos considerar cuando brindemos una terapia al soporte nutricional el poder dar esos requerimientos que nuestro cuerpo necesita y es muy importante entender cuáles son las fases de la enfermedad como ven ustedes en pantalla cuando hablamos de la enfermedad podemos ver dos fases podemos ver una fase en donde la enfermedad está de manera crítica en la parte aguda de la enfermedad y podemos encontrar una fase de recuperación en la fase crítica de la enfermedad tenemos que el modelo metabólico que se encuentra es del tipo catabólico y que es catabolismo es un proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos con el fin de obtener energía y en la fase de recuperación tenemos lo que es un metabolismo anabólico y que es anabolismo es el proceso metabólico que tiene como la finalidad el de producir o sintetizar componentes celulares entonces es muy importante en una enfermedad tenemos dos fases tenemos una fase crítica una fase de la enfermedad en donde la enfermedad está activa y causando daño y tenemos una fase de recuperación es muy importante entender que cada fase tiene un objetivo diferente joven pantalla en la fase catabólica el objetivo es el de movilizar la parte de las grasas está alterada y se movilizan los carbohidratos principalmente como fuente de energía entonces las características que suceden en la fase catabólica es hay una movilización de grasas alteradas y se usan los carbohidratos como fuente principal de energía entonces en este punto en una fase catabólica el objetivo cuál va a ser el objetivo es evitar que se degraden las proteínas con el efecto de dar una gluconeogénesis esto que significa que en esta fase catabólica nuestro cuerpo va a empezar a degradar todas las sustancias con el objetivo de producir carbohidratos y éstas van a ser la fuente de energía entonces es muy importante entender que en la fase catabólica va a haber degradación de elementos muy importantes como las proteínas y estas proteínas se van a convertir en carbohidratos a través de un proceso que se llama gluconeogénesis cuál va a ser el objetivo del soporte nutricional en la fase catabólica como en pantalla el objetivo va a ser evitar que las proteínas sean degradadas entonces hay que darle un soporte calórico importante al paciente por otra parte la otra fase la fase anabólica hemos entendido que el anabolismo es el proceso metabólico que consiste en la producción de componentes estructurales como en pantalla en la fase anabólica lo que hay que hacer el objetivo es 1 recuperar la pérdida de proteínas y 2 garantizar el depósito de los nutrientes entonces de esta manera es muy importante entender que hay que diferenciar las dos fases de la enfermedad una enfermedad tiene una fase catabólica que es la parte aguda de la enfermedad y tiene una fase metabólica o anabólica que es una fase en donde se están sintetizando las estructuras que han sido destruidas los objetivos en el soporte nutricional van a ser diferentes y muy importante entender el fluxograma que nos permite ese artículo como en pantalla ante la confirmación del kobe 19 vamos a tener primero que categorizar si el paciente tiene una enfermedad moderada o severa si tiene una enfermedad moderada o severa bueno pudiendo hacer la categoría nos vamos a hacer un análisis nutricional y para esto nosotros usamos el índice nrs 2002 que es el índice del nutricional risk screening este índice nos permite analizar cuatro preguntas importantes para entender cuál es la situación nutricional paciente y estas preguntas se basan 1 índice de masa corporal menos de 20.52 pérdida de peso en los últimos tres meses 3 reducción de la ingesta dietética en la última semana 4 enfermedad severa entonces en base a estas cuatro preguntas 1 basta que haya una respuesta así el paciente necesita y va a requerir hacerse un estudio para ver el nivel nutricional y de esta manera aplicando este es este screening esta escala en el trabajo de investigación lo que recomienda es evaluar cuál es la situación al paciente porque se ha demostrado en artículos en justo este este proyecto este trabajo investigación que se presenta en donde en la revisión de la literatura se demostró que el 39 por ciento de los pacientes hospitalizados por neumonía que iría en la comunidad por diferentes virus hablamos de kobe 19 tenía un grado de desnutrición entonces es muy importante y se debe mostrar en otros estudios que el grado de desnutrición es un factor pronóstico en la mortalidad de las enfermedades sobre todo en las neumonías entonces es muy importante estar adecuadamente nutrido entonces una vez aplicando la escala como en pantalla se define si hay o no riesgo lo que es la parte nutricional y se empieza con la ingesta oral en los pacientes que no puedan tolerar la ingesta oral se va a considerar sobre todo lo que es el manejo parenteral es decir a través de vía y es muy importante entender ello entonces lo que hace y lo que recomienda este trabajo publicado en el 2020 junio 2020 con respecto al kobe 19 habla hay que categorizar cuál es el estado nutricional del paciente y para eso aplicamos este índice este índice de riesgo nutricional publicado en el 2002 como en pantalla el trabajo publicado en lo que es la parte del 2002 a través del spen y esta institución es la sociedad europea de nutrición clínica y metabolismo en el 2002 publicó este artículo en donde habla sobre el nutrición screening que es muy importante para lo que es la parte de detectar cuál es el índice de desnutrición del paciente y dentro del trabajo se ha recomendado sobre todo ver cuál va a ser el nivel de calorías que se va a dar al paciente y sobre todo qué suplementos debemos nosotros considerar como en pantalla una de las estrategias era medir el índice de masa corporal y en base a ello las recomendaciones son si el índice de masa corporal recordemos que la fórmula es peso en kilogramos sobre talla al cuadrado si es de 20 a 25 la recomendación es de 25 a 30 kilocalorías por día si el índice de masa corporal está entre 25 y 30 la recomendación es 21 kilocalorías si estamos entre 30 a 50 recordemos que 30 y es obesidad la recomendación es de 11 a 14 kilocalorías y si está más de 50 prácticamente ya es una obesidad mórbida la recomendación es de 22 a 25 kilocalorías por día entonces es muy importante entender cuántas kilocalorías debería usarse de acuerdo a qué de acuerdo al índice de masa corporal otro punto qué elementos se deben sustituir o se debe dar al paciente para ayudar como ve en pantalla hay una lista de recomendaciones que propone sobre todo lo que es la parte de la sociedad europea de nutrición clínica y metabolismo el spen y en primer lugar habla terapia de nutrición isocalórica o hipocalórica y dice la nutrición isocalórica si se utiliza una calorimetría indirecta después de la fase temprana enfermedad aguda se puede implementar progresivamente la nutrición hipocalórica se hace cuando tenemos ecuaciones predictivas para estimar la energía y debe administrarse en la fase temprana de la enfermedad es decir es muy importante entender este punto cuál es el objetivo energético proteico debe lograrse de forma progresiva y no antes de las primeras 48 horas con respecto al requerimiento se recomienda 1.3 gramos por kilogramo de peso por día es una recomendación que se da con respecto a las proteínas en los carbohidratos la recomendación es no exceder los 5 miligramos por kilo por minuto en lo que es la requerimiento de grasas la administración de alto contenido de grasas puede conducir a una sobrecarga de lípidos y especialmente grasas insaturadas lo cual podría poner en peligro al paciente es muy importante glutamina según ello no se debe amistar glutamina enteral adicional excepto pacientes que tengan otros problemas como quemaduras y traumatismos lo que es la parte de micronutrientes debe proporcionarse de manera diaria antioxidantes como la monoterapia de dosis altas no debe implementarse si no hay una deficiencia y es muy importante demostrada vitamina de la vitamina de la recomendación es una alta dosis más o menos 500 mil unidades como dosis única dentro de una semana después del ingreso se evalúa otra vez y lo que es la parte de nutrición para entrar su alimentaria si el paciente no tolera la nutrición por vía oral entonces es muy importante entender los requerimientos que sugiere esta sociedad que la sociedad europea de nutrición clínica y metabolismo en donde se nos está notando que es muy importante controlar el nivel de grasas importante controlar cuántos carbohidratos se va a dar la dieta y las calorías que va a estar en relación al índice de masa corporal y sobre todo lo que es la parte de vitaminas como la vitamina d sobre todo también como lo que la vitamina c el zinc y de esa manera nosotros debemos entender es muy importante que la nutrición en el paciente que está en la fase aguda de la enfermedad no va a ser igual que al paciente que está en la fase sobre todo ya de convalescencia o de recuperación el paciente que está en la fase aguda requiere más calorías requiere más energía para que para que no empiece a consumir sus proteínas el paciente que está en la fase de recuperación requiere más proteínas ya que viene un punto importante muchos pacientes dicen doctor era qué vitaminas debo tomar recordemos que en la fase de recuperación más que vitaminas usted requiere proteínas está en una fase de anabolismo está regenerando todos los tejidos que han sido destruidos o dañados por la infección entonces es muy importante que hay que dar nosotros los requerimientos para una dieta con respecto a un metabolismo anabólico debemos tener un suplemento nacional ya que es muy importante la alimentación por sí sola va a ser deficiente no va a ayudar porque una persona no va a poder consumir todos los alimentos que requiera es muy importante lo dice el artículo considerar los suplementos nutricionales y acá debemos nosotros tallar y marcar este punto nosotros debemos tener suplementos nutricionales los alimentos y explicamos en los vídeos anteriores no son medicina hacíamos el claro ejemplo de la naranja 10 gramos de naranja 50 miligramos de vitamina c requerimientos diarios de vitamina c 6 a 8 gramos para tener ese requerimiento necesitaríamos consumir 10 mil gramos de naranja 10 kilos imposible y recordando que la naranja podría tener un efecto adverso sobre todo como lo que es la parte de las alergias alimenticias entonces es muy importante entender ello los suplementos nutricionales deben ser un adyuvante importante en el manejo del fraco 19 al igual que hablábamos sobre la vitamina de la vitamina c hablábamos sobre lo que es el zinc el suplemento nutricional marca marca un hecho muy importante en la recuperación del paciente bueno quien les habla es el doctor luis antona pacora camargo el día de hoy hemos aprendido sobre lo que es el soporte industrial hemos entendido que es muy importante cubrir los requerimientos que requiere el paciente no sólo en lo que es la parte de carbohidratos lípidos o proteínas sino oligoelementos vitaminas minerales líquidos entonces que hay que nosotros recuperar hemos entendido que la enfermedad en general tiene dos fases tenemos una fase la parte crítica donde tenemos una un metabolismo catabólico y tenemos una fase de recuperación donde tenemos un metabolismo anabólico en el catabólico muy importante el objetivo es dar energía en el anabólico es dar proteínas para la regeneración de las estructuras que han sido dañadas hemos entendido de que es muy importante entender cuál es la dosis que nosotros debemos tener como objetivo para poder ayudar a que el paciente pueda recuperarse de manera más adecuada pero los invito a que nos acompañen en los distintos vídeos que nos publicando estamos publicando vídeos a partir de las 8 de la noche todos los días estamos en nuestro canal en facebook que se llama doctor luís antonio pacora camargo los invito a que sean fans de la página y tenemos la comunidad que se llama hablando de salud con el autor pacora asimismo en youtube tenemos dos canales el principal que se llama doctor luís antonio pacora camargo y el secundario hablando de salud con autor y santora para camargo y los invito para que sean parte de este de este grupo de esta comunidad que hemos creado en youtube si usted está en instagram está en twitter los invito a que nos acompañen en la cuenta arroba de región abajo luís pacora para que esta manera también tengan la información estamos escribiendo un nuevo libro los invito a que puedan ustedes tener más información ya pronto en los próximos vídeos estaremos dando más detalle de la publicación de este libro para que usted tenga conocimiento si usted debe tener más información puede leer el libro cáncer el enemigo oculto que está disponible en lo que es amazon ibooks y playbooks hemos implementado la vídeo consultas usted puede comunicarse el número que sale en pantalla más 51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso bueno nos veremos en próximos vídeos quien nos saluda es el doctor luís antonio pacora camago los invito los sábados estamos también publicando transmisiones en vivo donde usted puede ser participante de estas transmisiones y de esta manera tener más conocimiento sobre los cuidados en salud lo veremos en el próximo vídeo nuevamente un saludo con todos soy el doctor luís antonio pacora camargo y nos vemos en el próximo vídeo saludos y y y y y y y y Gracias por ver el video.